Arranca la definición por el campeonato, señoras, señores, a lo que vinimos, se largan las 250 de Milwaukee, arranca la recta definitiva por el campeonato, mueve bien Will Power en la punta, sin problemas para mantener el primer lugar, aguantando muy bien un Toni Canan que queda afuera, pelea por el tercero Juan Pablo Montoya y parece que lo va a mantener, sensacional, largada. Por adentro de New Garden para pelear mano a mano y lado a lado con Helio Castroneves que movió bien Alex, desde el octavo lugar Helio va ganando posiciones. Joseph New Garden muy sólido, ahí con sobre Brisco por la parte interna, un movimiento muy agresivo de mucha seguridad, hemos visto un Joseph New Garden que ha venido empujando muy fuerte en esta temporada. Lado a lado, mano a mano la pelea en la segunda vuelta, Ryan Brisco por afuera, New Garden que viene por adentro, pelea por posiciones por el cuarto lugar de la carrera, todavía predomina el que viene por afuera. Sí señor, Ryan Brisco se queda con esa posición. Desastre de Hinchcliffe. Hanto Rey, ¿qué pasa con Hanto Rey? Algo. Broken suspension, dice. Se rompió la suspensión. Desde el undécimo lugar, Ryan Hanto Rey, uno de los candidatos a pelear por el título. Y estaba a punto de decirte que veía mucha vibración, el alerón delantero se veía como venía oscilando demasiado. Está tratando de chequear el propio... Creo que esto es fin del campeonato, ¿eh? Para Hunter Rey. ¿Sí? Curiosamente, sí. Se le escurre la posibilidad de pelear por el campeonato a Ryan Hunter Rey. Ya está, a trabajar. Probablemente lo devuelan a la pista. A lo mejor abandona directamente. Un problema en la suspensión. No hay cambios en la delantera. No hay problema. Hay problema con el combustible. No le cargaron combustible. Recién ahora le van a cargar el combustible. Las paradas en los pits, una vez más claves en la definición de la carrera. Sale Marco. Mirá la bronca que tiene. No le cuesta casi. Está furioso, ¿eh? Puedo ver que sale humo de la cabeza del casco, Marco. Ya cruza la línea, olvídate de ello. Power. Aquí viene el líder. Y el puntero del campeonato. 66 vueltas también, tío. Tendrá que dar 61 de aquí hasta el final. Y sin errores en la parada. Sale un poco más de una parada impecable del equipo de Roger Penske. Entra Simon Pageno también atrás. Entra Ed Carpenter. Y ahora llega hasta el final. 60 vueltas tiene que dar Will Power. Sin banderas amarillas. Llega. Su última parada. 59 vueltas tendrá que ir hasta aquí al final. Pequeño cambio en el ala. Montoya es el líder ahora. Entra Dixon. Dixon. Uy. Con Alecín. Viene Tony Canan a los feet. No Dixon. Tony Canan. Aquí está. Hay un pequeño. No, no tan pequeño. Hay un campeonato delantera. Ahí va Will Power. Aquí está Montoya. Atención con Montoya. Montoya. Espera hacer una parada más corta para el combustible. Lo todavía tenía algo. Ahí está. Sale. Vamos Montoya. Y atrás está Ryan Briscoe. Buen trabajo de Montoya y de Penske. Ahora en la última parada. A ver cómo quedan ahora posicionados. Y Will Power. Will Power. Will Power es el líder. Primero Will Power. Segundo Montoya. Tercero Tony Canan. Es curioso porque me da la impresión que el ajuste que le hicieron a Tony Canan le quitó algo de velocidad en la recta. Está por afuera a Montoya. Aquí le ha pasado a Charlie Kimball. A los pits. Sabíamos. Tenía que entrar. No alcanzaba New Garden. Llevaba 53 vueltas afuera. Aquí viene Will Power que además como tiene que ahorrar combustible no puede ir a todo o nada. Finalmente consigue superar a Hasbro que está décimo. Seguramente ha perdido tiempo en esa maniobra. Y se viene Montoya. Se viene señores. 1'32 la diferencia. 1'32 la diferencia. A 13 vueltas del final. Se viene Colombia. Se viene Montoya. Se viene Juan Pablo a pelear la carrera. Le sigue quedando pendiente su compañero de equipo. Está el campeonato de por medio. ¿Hasta dónde va a arriesgar Montoya? Ganas de ganar le sobran. Will Power quiere corregir los errores de años anteriores. Will Power quiere demostrar que puede ser campeón. Tiene tres subcampeonatos en la categoría. A dos carreras y una vuelta del final. Quiere llevarse un título. Señoras, señores. Entramos en la última vuelta de la carrera. Clave en la definición del campeonato. Will Power se lleva todos los puntos. El de la pole. El de la mayor cantidad de vuelta liderada. Y el de la victoria. El de Castro Neves sufre en el undécimo lugar. El campeonato se va con puntos importantes para Will Power. Recta principal. Señoras, señores. Ha ganado Will Power en Milwaukee. Es el líder del campeonato a dos fechas del final. Will Power que nunca había ganado en este escenario. Amo ganar en óvalos. ¿Quién iba a pensar dos años después de ese desastre que tuvo en Fontana? Ahora disfruta, ama y le encantan los óvalos. Es su propia revancha a ganar en óvalos. Una victoria que lo deja un pasito más cerca del título. De Will Power. Lideró 229 de las 250 vueltas. Ha mandado a disposición. Will Power un paso más cerca del campeonato. Le quedan solo dos carreras. El mejor Honda. La selfie de Montoya. Pombo esa la ves en Instagram. La ves en Facebook. ¿Vas a escribir en Twitter alguna vez? Ahorita te aviso cuando resulte la pausa. ¡Puro amor, Pombo! ¡Puro amor! 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 ¡Suscríbete al canal!